Para bailar la banda se necesita una boca de clase Una boca de clase, una chica allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero Yo no soy el marinero, soy camita, soy camita, soy camita Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una escalera grande, una escalera grande, y otra manchita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, yo no soy malinero, yo no soy malinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!